A continuación, procederé a la presentación del proyecto de innovación Golden Age, donde se ha desarrollado una app, una aplicación, para potenciar el envejecimiento saludable. Este trabajo ha sido realizado por un grupo de profesores y profesoras de los Centros de Formación Profesional Baracaldo y Churdi Nava. La presentación está dividida en dos partes, consta de una breve introducción para explicar el contexto y posteriormente se abordará el proyecto, es decir, los objetivos planteados, las acciones desarrolladas, así como el resultado y las principales conclusiones obtenidas a partir de este trabajo. Como introducción, decir que el envejecimiento es un proceso multifactorial que se asocia con una disminución progresiva de la funcionalidad o capacidad y está influenciado por factores tanto genéticos como ambientales. Y en este sentido, el mantenimiento de un adecuado estado nutricional junto con la práctica habitual de actividad física llegan a ser determinantes críticos para la salud física y mental de las personas de edad avanzada. Y bueno, tal y como sugieren estos datos ofrecidos por el Instituto Vasco de Estadística, las personas de 65 años o más representan en Euskadi como media en torno al 23% de la población, es decir, es un porcentaje importante de la población. Y en este gráfico se muestran los datos de la población en azul del año 2003 y en blanco los datos del año 2023. Es donde se puede apreciar este cambio demográfico que se está dando. En las últimas cuatro décadas, la población de 65 y más años se ha multiplicado por 2,5 y además la esperanza de vida se sitúa en 86,4 años para las mujeres y en 80,7 para los hombres. Sin embargo, el número esperado de años de vida libre de discapacidad es de 72 y 70 aproximadamente para las mujeres y hombres respectivamente, es decir, 10 años por debajo de la esperanza de vida. También se puede observar cierto edadismo o discriminación social que sufre el colectivo de personas mayores y también somos conscientes del estrés que les genera la digitalización de los procesos. Y en este contexto nos pareció oportuno tomar medidas para mejorar la calidad de vida y autonomía de esta población y surgió la necesidad de ofrecer un programa de salud multidisciplinar. Este proyecto está alineado con la estrategia definida en el sexto plan vasco de formación profesional y concuerda en el área de intervención de las biociencias y sostenibilidad, ya que se enfoca en la salud 4.0, el envejecimiento saludable y en la digitalización en el ámbito de la salud. Además, podría contribuir al logro de los siguientes objetivos de desarrollo sostenible como salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades, así como alianzas para lograr los objetivos. Y con este proyecto se pretende dar respuesta a este cambio demográfico actual en Euskadi, así como hacer frente al aumento de enfermedades crónicas prevalentes en este colectivo y potenciar un modelo didactivo, reduciendo la brecha digital y garantizando todos los derechos de la ciudadanía y también promover un modelo de desarrollo humano inclusivo, es decir, centrado en la persona. Pasamos ahora a presentar el proyecto, empezaré explicando los objetivos generales, las acciones desarrolladas, así como el resultado y las principales conclusiones del trabajo. Los objetivos generales del proyecto han sido los siguientes. Diseñar y poner en marcha la aplicación, una app que favorezca el envejecimiento saludable, desarrollar esta app que reduzca la brecha digital y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores a través de un plan de entrenamiento físico, nutrición y psicología. En esta diapositiva se recogen las acciones, las principales acciones que se han desarrollado en este trabajo y serían las siguientes. Análisis de los cambios fisiológicos y patológicos que se dan en las personas mayores, selección de los ítems de salud, diseño de pautas de salud, programación de estas pautas en función de las necesidades de las personas usuarias, desarrollo de la app y puesta en marcha de esta app, de esta aplicación, y también se han llevado a cabo acciones de difusión de la app en diferentes entidades. Para realizar esta difusión se ha colaborado con diferentes centros sociales de personas mayores de Baracaldo. Y en cuanto a los resultados, comentar que durante este curso se ha desarrollado con éxito la app Golden Age, diseñada para fomentar este envejecimiento activo, donde se incluyen recomendaciones de ejercicio físico, alimentación y bienestar emocional, teniendo en cuenta un poco las necesidades de las personas usuarias. En el apartado de ejercicio físico se incluyen vídeos con estos ejercicios, infografías para mejorar los hábitos de alimentación en el apartado de alimentación, y audios y tips en el caso de bienestar emocional. Y con este trabajo se concluye que es necesario invertir esfuerzos adicionales en facilitar la accesibilidad de la app a las y los usuarios con necesidades, acompañar esta aplicación con otras intervenciones directas a través de talleres teórico-prácticos de alimentación, de ejercicio físico y de bienestar emocional, y monitorizar las y los usuarios para evaluar la eficacia de la aplicación. Por último, en esta diapositiva se muestra la información para contactar con los y las profesoras de formación profesional que han participado en este trabajo. Y, por último, en esta diapositiva,